Hola, ¿qué tal? Mi nombre es José María García Álvarez Coque y vamos a continuar con el curso Retos de la Agricultura y la Alimentación en el siglo XXI. En la unidad Derecho a la Alimentación, Seguridad Alimentaria y Soberanía Alimentaria y la lección Seguridad Alimentaria, vamos a entender los conceptos básicos de seguridad alimentaria. El problema del hambre es algo que aqueja a muchas millones de personas en el planeta. Hemos progresado y hemos bajado en todo el planeta en el número de millones de personas subnutridas, pero estamos todavía lejos de las metas que fija el Comité de Seguridad Alimentaria y también estamos lejos todavía de las metas de los objetivos del milenio. Aquí, por ejemplo, en esta gráfica, vemos el porcentaje de personas subnutridas en países en desarrollo y, bien, se va avanzando, pero si el objetivo del milenio marcaba un 11%, pues todavía nos encontramos con 15% de porcentaje de población subnutrida en los países en desarrollo. Muy variable, es decir, el problema del hambre se concentra en el sur de Asia, en África subsahariana, pero también es patente en América Latina y es un fenómeno emergente en Europa Occidental, en los países desarrollados por la crisis económica. Ahora, bien, ¿cómo medimos el tema de la subnutrición? ¿Cómo medimos la situación de inseguridad alimentaria? ¿Qué marco metodológico utilizamos para ello? La inseguridad alimentaria puede medirse utilizando diversos indicadores. Por ejemplo, el consumo de kilocalorías por día. Hablamos de una persona ya alimentada de una manera suficiente, cuando ese consumo supera los de 2100 kilocalorías por día. Fíjese que en algunos países se está consumiendo más de 2800. O sea, tenemos ya un fenómeno quizás de sobrepeso en algunos casos. Pero también hay otros indicadores de seguridad alimentaria, como pueden ser las tasas de mortalidad, la diversidad en la dieta, el acceso al agua o los activos de las familias en las zonas rurales para poder sobrevivir. Y es que también estos indicadores tienen que medirse a escala nacional, a escala regional, a escala local, incluso a escala de un hogar, de una familia, porque podemos tener situaciones diversas entre miembros de una misma familia. Ahora, ¿qué marco metodológico utilizamos? Pues partimos de la definición de la FAO. Cuando existe seguridad alimentaria, cuando las personas tienen en todo momento acceso físico, social, económico, alimentos suficientes, inocuos y nutritivos, que satisfagan las necesidades energéticas diarias y las preferencias alimentarias para llevar a cabo una vida activa y sana. Son varias dimensiones las de la seguridad alimentaria. Está la disponibilidad, una dimensión, acceso, es otra, utilización y estabilidad. Es un concepto pluridimensional y no podemos centrarnos solo en uno de estos aspectos. Los alimentos tienen que ser disponibles. Y aquí partimos del concepto de oferta, que tiene su origen en los años 70, que basa la seguridad alimentaria en la producción suficiente de alimentos, en existencias suficientes, y en que esos alimentos puedan ser disponibles a través del comercio. Pero no es suficiente. Necesitamos la visión de acceso, que es una visión de demanda efectiva. Y es que hay seguridad cuando hay medios de subsistencia, hay oportunidades de empleo para poder generar los recursos y tener los activos que permitan acceder a esos alimentos. Esta visión de demanda pone énfasis en la reducción de la pobreza. Existe la visión también, esa dimensión necesaria de la calidad, la utilización. La utilidad y la adecuación de esa alimentación, no solo en cantidad, sino también en calidad, en términos de higiene de las familias, de disponibilidad de agua potable, de que los alimentos sean inocuos, sanos, saludables y que la dieta sea equilibrada. Hemos hablado antes del fenómeno de sobrepeso, y es que ese fenómeno del sobrepeso y de obesidad está ocurriendo en países desarrollados y en países de desarrollo, y esas situaciones no son de seguridad alimentaria. El problema de la dieta que estamos sufriendo, yo mismo me tengo que cuidar la dieta. Pero hay personas que no tienen más remedio que alimentarse mal por los recursos que tienen, y eso no es aceptable. Y está la visión de la estabilidad, que es que en todo momento y en todo lugar sin variabilidad tienen que estar los alimentos disponibles, se tienen que poder acceder a ellos y se tienen que adecuar a esas necesidades cualitativas de las personas. La visión, como hemos dicho, tiene que ser integral. Y lo que hemos ofrecido es un marco metodológico que utiliza la FAO. Es un marco que nos permite analizar las situaciones en zonas concretas. Pero no es suficiente, porque tenemos que tener en cuenta también otros aspectos, como pueden ser los aspectos culturales. Y es que la alimentación está muy arriesgada al territorio y a la cultura, y eso nos va a preocupar en otras lecciones de esta unidad. Muchísimas gracias por su atención. Voy a plantearles las resumen, las principales conclusiones, y es que las metas del milenio son alcanzables, pero el hambre sigue siendo un problema grave. Que la seguridad alimentaria es un concepto pluridimensional que integra nociones de disponibilidad, acceso, utilización y estabilidad. Les recomiendo que consulten en la página la bibliografía que hemos utilizado y también las fuentes adicionales para poder saber más. Gracias.